A Boca A Boca ¡Sí, sí, sí, sí... ¡GOL! ¡UDAMBESTIÁ! ¡Hijo de putaaaa! ¡No puede hacer ese gol! la recupero en el medio amigos y la llevo hasta de prepas el arco hijo de puta bestia bestia peronista bestia peronista bestia 1 2 el arquero de cadena bien gol y al pipa así tenia que hacer caballi tanto te costaba hacer eso caballi primer partido de titular y ya vete hoy me cago me cago tanto le cuesta hacer eso a caballi un hijo de dos de nueve que estan jugando contra el hicieron gol moito que lo voy a hacer señor no me entiendo no me entiendo me puso me puso Chiquita, 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 chiquita. Chiquita, 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 chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita, 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 chiquita. Chiquita, 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 chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita. ¡Gracias por ver el video!